El 7 de julio de 2014 entró en vigencia el decreto número 314, mediante el cual se restringe la circulación de motocicletas por vías públicas y privadas en horas nocturnas en el estado de Mérida. Bueno, esto es un decreto que se está dictando a nivel nacional en reuniones de mesa de trabajo con todos los gobernadores y con el ministro Miguel Rodríguez Torres, en donde se busca preservar la vida y la salud del motorizado y también brindar más seguridad a todo lo que es el pueblo venezolano. Este va a tener una restricción de horario para los motorizados, que es de lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y jueves, viernes, sábado y domingo y día feriado a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, tomando en cuenta que son los días donde más se utiliza la moto para salir a ingerir bebidas alcohólicas y otro tipo de actividades. El decreto 314 prohíbe la circulación de más de dos personas en una misma motocicleta con equipaje superior a los 90 kilogramos y a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. También el uso de dispositivos celulares auriculares mientras conducen. Exige el porte del casco de seguridad y chaleco identificado con el número de registro asignado por el Instituto Nacional del Transporte Terrestre y ordena la creación de una oficina de peatones y conductores a cargo de la Procuraduría General del Estado de Mérida. También habla sobre un cierto beneficio que va a tener el sector motorizado para la conformación de la mesa técnica de la Escuela para Conductores y Peatones, el cual va a ayudar a la formación de todos los conductores. Este decreto busca es que todos los motorizados pues mantenga la línea y deslindar los motorizados que en realidad trabajamos día a día y trabajamos por organizar el sector y aquellos motorizados que no cumplen con las leyes. Voceros de diferentes líneas de motorizados de la entidad andina han manifestado reacciones a favor y en contra referente a la restricción del horario de circulación. Pese a la polémica generada por varios días, la aplicación de dicha norma fue legitimada por la mayoría en mesas de trabajo. En reuniones de trabajo que hemos sostenido desde la semana pasada, pues ha prevalecido la democracia dentro de nuestra organización porque dentro de la organización están las cooperativas y cada cooperativa pues tiene su derecho a voz y voto, el derecho a expresarse. Habían cooperativas que no estaban de acuerdo, la gran mayoría estaba de acuerdo con el decreto y en una votación directa se decidió que se iba a apoyar el decreto porque lo que nos va a traer es beneficio para cada uno de nosotros.